En el verano, las carnes asadas y las celebraciones al aire libre abundan, pero también es la temporada en que más personas se enferman por comer alimentos contaminados. Una intoxicación alimentaria por el manejo inadecuado de los alimentos puede causar problemas como diarrea, dolores estomacales, náusea y vómitos, pero también la muerte. En un año pueden morir 3.000 personas y muchas personas van a emergencia. Cada año 48 millones de personas se enferman por comer algún alimento contaminado y aunque esto puede ocurrir en todo el año, en el verano, debido a las altas temperaturas, el riesgo es mayor. Tenemos que empezar a tener cuidado cuando nos dicen que las temperaturas van a estar a 90 grados. Una vez las temperaturas están a 90 grados, no hay que dejar las comidas fuera del refrigerador por más de una hora. La educadora de nutrición Alejandrina Orozco enseña a las familias en sus clases de nutrición cómo prevenir una intoxicación alimentaria y la primera regla es mantener la comida en la hielera cuando se va de día de campo. Cuando los alimentos crudos como carne, pollo o pescado permanecen fuera de la hielera, las bacterias se multiplican rápidamente, como lo demuestra con este ejemplo práctico la educadora de nutrición. Sabemos que estas son las carnes, cuando tienen la carne, normalmente las carnes tienen bacterias, es normal las bacterias, todo tiene un poquito de bacteria aquí y allá, pero nuestro cuerpo funciona muy bien y nos puede trabajar con eso y nos enferma porque está acostumbrado a ciertas bacterias, poquitas, no le hacen daño. Pero cuando son en grandes es cuando empieza a multiplicarse, es cuando dice no, no supe qué comida. Recuerde que si la comida ha estado sin refrigeración por más de dos horas, ya no se considera segura para consumir.